Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este canal y en esta ocasión estoy con tu lectura de qué es lo que está a punto de pasar. Géminis, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de buenas noticias, buenos augurios. Esta vez he querido iniciar estas lecturas con este tarot de los arcángeles. Y te ha quedado la carta de soluciones, una carta magnífica, maravillosa, que viene a hablar, vamos a decir, es el arcano del signo de Sagitario, que es justamente tu signo opuesto en la rueda y aquí te está hablando de éxito obtenido, de un acuerdo objetivo. Claramente con tus energías hay mucha objetividad, hay mucha lógica, a veces nos cuesta llegar a tomar una decisión y fíjate aquí está la energía de la dualidad y aquí también es como muchas veces, qué solución, qué camino. La objetividad, no vayamos a implicar las emociones en esta situación, no es que tengan nada de negativo las emociones, pero cada situación necesita de su actitud. Algunas pues necesitan que te calmes, que sí, que emplees esas emociones y algunas como pum, pam, pim, ya está. Esto es lo que te está diciendo. Aquí te está diciendo, signo de Géminis también, que se necesita de cierta paciencia. Ya sé que a Géminis no le gusta lo que es la palabra de paciencia. Yo creo que tuviste mucha ya, pero aquí te están pidiendo un poquito más, ¿vale? Y que en el caso de que estés en una situación en la que ves que hay cierto, vamos a decir, este echar hacia adelante de manera pues muy rápida, en plan, que necesito pues hacer esto, lo hago. No, vamos a dominar esas ganas, aunque sea un ratito, porque tu signo opuesto está viviendo mucha energía y mucha tensión, mucha energía. Es un signo de fuego, tu signo opuesto. Por eso habrá alguien que va a decir, ¿qué tiene que ver esa energía conmigo si yo soy Géminis? Tiene que ver y mucho contigo, es tu otra cara. Tiene que ver. Por lo tanto, esa cara está viviendo mucha tensión energética y mucho chup, 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 ¿vale? Porque el sol está en un signo de Aries que habla de iniciativa, está hablando de comienzos, está hablando de una energía súper rápida y súper dominante. Estamos viviendo, ya nos acercamos a una luna nueva, en Aries, un eclipse, entonces pues demasiada energía que te va a ir bastante bien, pero necesitamos el equilibrio, ¿ok? Aquí hay cierto sanar que también está llegando a tu vida, ojalá que todo el mundo esté súper bien, pero esto no le está aplicando la parte de la salud y a esta que podría ser en tu mente, que podría ser en un agobio, que podría ser en tus emociones, pero con estas energías habla de algo que va a durar mucho. Puede que en estos siguientes días o es lo que está a punto de ocurrir que haya alguien como una mejor amiga o mejor amigo que te está ayudando, ya sea que vamos a pasear, que vamos a salir, que se te viene con alguna idea a lo mejor que te va a beneficiar muchísimo. No, sino de Géminis. Sea lo que sea, aquí se necesita de cierto equilibrio, de buscar el equilibrio. Ya está. Como si es, por ejemplo, que mi mente está demasiado ocupada, ¿vale? Con algún asunto que ahora pues no sale y no le doy atención a esas cosas que hay en mi vida que sí que salen bien. Mis hijos, la salud, que tengo pues una casa, que tengo la calefacción, esto y lo otro. Vamos a poner la atención en eso, aunque sean por cinco minutos, ¿ok? Vamos a ver ahora, signo de Géminis, este tarot que te dice, y es una cosa que quiero siempre digo, digo que le voy a decir que se me pasa. La gente que me escribe abajo, que si el gabinete, que si es la consulta, ya no hay gabinete desde hace mucho tiempo que lo dije, ¿vale? Porque era una cosa súper cara y que para la gente pues no quiero yo cobrarle súper mucho a la gente. Nada más haciendo yo, ¿vale? O sea, cualquier consulta es conmigo directamente. Qué bueno que te dejo aquí arriba y abajo el número de WhatsApp. Vamos allá, comencemos. El as de oros, el rey de copas, la rueda de la fortuna y el diez de bastos. Vamos allá, signo de Géminis. Comenzamos por un as de oros que está hablando de hechos de comienzos, de algo tangible, de algo que se ve que se toca. Ya sea pues como algún tipo de papeleo, ya sea alguien que está llevando la acción a que te está regalando algo, por ejemplo, o que tú lo ves como un regalo que se te viene del cielo. O alguien, por ejemplo, que te dice, oye, que tengo esto y no sé qué, no sé qué. Por ejemplo, que me voy de baja por un tiempecito y necesito que, vamos a decir, que vengas a mi sitio, a mi puesto por unos meses. Si tú estás viendo que esto ahora mismo, a lo mejor sí que se te viene muy bien porque va a significarte el cambio del rumbo de tu situación económica, por ejemplo. Vas a estar recibiendo algún regalo, ¿vale? Un regalo, lo que sea, como si es alguien que viene a verte y que viene con una taza de té, con una taza de café. Cosa que, bueno, oye, que te viene bien. Es un regalo. Es algo que ha llegado así como así. Aquí hay un comienzo, te vuelvo a decir, ¿vale? Con un rey de copas, aquí es como va a haber una persona que muchas veces viene a ser como un abogado o sencillamente alguien que lleva el rol en su casa o su empleo. No es la energía de jefe ni de líder, es alguien que lleva el rol como la energía de papá, por ejemplo. Es como la energía del marido también, digo esto porque ha quedado la energía de un rey, pero a lo mejor es una reina. Da igual que esto es una energía y ya está. Es el yang del elemento agua, de las emociones y todo este tipo de cosas. Claramente todo esto, signo de Géminis, a lo mejor tú estás diciendo que no sé, que no sé, que no sé, ¿vale? Pero esto va a cambiar de tu destino. Vas a estar viendo cómo vienen ciertas cosas desde fuera hacia ti en estas siguientes horas o en estos siguientes días. ¿Qué día es hoy? Yo esto lo estoy viendo hasta el 14-15 de abril, ¿vale? Que van a estar sucediendo cositas que están cambiando de tu destino de manera total. Cosa que no puede aportar de algo aparte de la emoción, lo que es la felicidad, la alegría, la confianza. En que las cosas aquí van a salir muy bien. Bien, pero claro, como que todo tiene su qué, pero que no es algo desagradable. Estamos viendo aquí un 10 de gastos. Puede que estén viniendo demasiadas cosas de manera muy rápida, ¿vale? Que a lo mejor ya está ya tan llamado de un empleo, vamos a decir, que de repente pues ya tienes que reciclarte, que tienes que refrescar algún tipo de conocimiento que tú tienes. Es una carta que habla de sobrecarga, pero que también está hablando de mucho esfuerzo. Esta carta es verdad que mucha gente dice a veces que no es buena, pero no es una carta que habla de un esfuerzo, que no le queda de otra que recibir pues una buena cosecha. Te ha quedado un 1, un 1 y un 1, ¿vale? Estás ahí en esas energías de cierto portal ya de como algún tipo de revelación te están diciendo sí en ese camino. Porque esto está hablando de un esfuerzo con la rueda y esto vas a recibir mucha cosecha bueno o al menos vas a llegar a eso que tú quieres. Lo único pero que te voy a decir es que aquí tienes que delegar, ¿vale? Que a lo mejor estás haciendo demasiada cosa que no te toca, ¿vale? Por lo tanto te está diciendo que confíes un poquito en la gente que te rodea, ya sea en tu empleo, en tu negocio, en tu casa. Que aquí va a haber gente que va a querer ayudarte sencillamente a lo mejor porque tú eres ese tipo de persona que no que lo tengo que hacer yo todo. No, vamos a delegar aquí aunque sea por unos días porque como te he dicho hasta el 14 de abril aquí te veo un poquito sobrecargado. Pero que no pasa nada porque al final, bueno, ojalá que todo el mundo esté muy bien, pero es algo que tú quieres hacer. Vale, aquí signo de Géminis por lo que estoy viendo algunos de vosotros, yo te digo lo que veo, algunos de vosotros a lo mejor estáis recibiendo algo que, bueno, algo que te toca, ¿ok? Porque realmente todo esto que tú estás haciendo aquí sí que te va a dar lo que tú quieres lograr, una mejoría de sueldo, una mejoría de algo en tu vida en general. Yo veo que vas a tener aquí un tiempo de calidad, pero esto a mí me está diciendo francamente que tienes que hacerte una limpieza cuando puedas. Eso o realmente te has sugestionado, te has sugestionado en algo, vamos a decir, signo de Géminis, alguien te ha dicho a lo mejor que no vas a lograr algo, que no vas a lograr esto y lo otro, algo que va a ser difícil, pero yo no lo veo como tal. Yo no lo veo como tal, para nada, ¿ok? Incluso si aquí tienes que hacerte una limpieza, pues te haces una limpieza una vez y ya está, porque muchas veces necesitas de muchos días así. O una bañera, lo que sea. Yo por lo que estoy viendo, vas a estar viviendo o ya estás viviendo una etapa de muchos cambios, ¿vale? La muerte aquí, pues la verdad está hablando como una energía amiga que te está diciendo que va a ayudarte a quitarte este tipo de venda que no te deja ver. Porque esto es una energía que empieza por un cambio de creencias y aquí tú tienes alguna que te está diciendo que no sé cómo moverme, no sé cómo ir hacia adelante. Aquí hay muchas veces miedos, inseguridades, acusaciones, cosas que nos dijeron que te hacen creer que no puedes avanzar hacia adelante. Muchas veces que tú estás ante una decisión, Dios, el universo, como tú quieras llamarlo, te quiere regalar y equilibrar tu karma económico. Pero que hay algo aquí que te dice, no va a ser, ta, 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 ti, ti, ti. No, esto no es así. Por si te sirve, repasa un poquito alguna idea que tú tienes en la cabeza, en la mente que te dice que el dinero, vamos a decir, o una ganancia económica va a significarte alguna pérdida. Vale, que hay alguien que te va a robar, que hay alguien que va a querer quitarte eso que tienes o a lo mejor vamos a decir que el dinero nada más pues atrae a gente rara. La gente rara viene con o sin dinero, vale. El punto está en que tú abras esos ojos y que veas realmente que tú aceptas a esta gente si quieres y si no, pues no. Vamos allá. Justamente te he hablado antes de no avanzar, de no dar ese paso y aquí te está diciendo que tienes que dar ese paso enseguida ya. Que lo hagas, que te decidas, vale. Si, por ejemplo, tú eres una persona que ahora mismo pues que necesita mejorar de su situación económica, que hagas tu currículum ya, que lo envíes y vas a ver. Esto es un abrir de caminos porque muchas veces es que queremos que suceda algo y que de repente por la cosa ya empiece a mejorar. Claro que sí, pero que tenemos que abrirle el camino mediante una acción, aunque sea muy tonta, pero eso es abrirle la puerta a algo que llegue, vale. Dejar la puerta abierta. Una lectura hermosa y yo he querido insistir en estas lecturas justamente hoy el 4 del 4 que no hay ejercicio de portal, pero es una energía espectacular y fantástica. ¿Cómo quieres que yo saque un ejercicio? Hay mucha gente, ¿habrá ejercicio? ¿Cómo vamos a hacer un ejercicio de portal con un eclipse a la vuelta de la esquina? Hay mucha tensión y mucha confusión. Vamos a conectar con eso que queremos mediante meditar o mediante pues rezar o lo que sea. O sea, conectar hoy con tu objetivo. Ya está, que vuelvas, mediante la escritura está muy bien, pero que vuelvas a refrescar ese enlace que digamos. Esta ha sido tu lectura, signo de Géminis. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Espero que sí. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao, Géminis.